Comenzamos y lo hacemos en Caracas, donde el presidente de Colombia, Gustavo Petro, realiza su tercera visita oficial allí, a la capital de Venezuela, para sostener su cuarto encuentro con Nicolás Maduro. Esto ocurre después del restablecimiento de relaciones diplomáticas en agosto del 2022. Allí vemos al canciller colombiano, Álvaro Leiva. Allí está intercambiando unas palabras con Nicolás Maduro. Y también vemos al embajador de Colombia en Venezuela, designado por el presidente Petro, Armando Benedetti. Silvia Flores estaba allí, en esa imagen también, detrás de Maduro. Y este creo que Jorge Rodríguez, en muletas, no puedo decirles qué les pasó, porque no tenemos esa información, pero creo que es Jorge Rodríguez a quien veíamos. Ahí está, muy sonriente, el presidente Gustavo Petro con Nicolás Maduro. Luis Alejandro Laya, en Caracas, tiene más información. Luis. Hola, muy buenas tardes, Iania. Para ti y todos quienes sintonizan a esta hora, la tarde de NTN24, efectivamente se desarrolla a esta hora el encuentro entre el presidente colombiano Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Se desarrolla acá en, nosotros nos encontramos en las adyacencias de lo que antiguamente era la casona, hoy Casa Cultural Aquiles en Nazoa. Y acá, en esta oportunidad, es donde se está realizando este encuentro. En las oportunidades anteriores se habían encontrado en el Palacio de Miraflores. Sin embargo, en esta oportunidad, como tú bien lo señalabas, acompañados de varias autoridades, tanto de Colombia como de Venezuela, pues se lleva a cabo este encuentro acá, en el cual ha habido mucho brometismo, pocas informaciones, tanto del gobierno colombiano como de las autoridades venezolanas, sobre qué temas se van a tratar. Sin embargo, pues se presume que pudiera ser una revisión de los acuerdos que ya están en marcha entre Colombia y Venezuela. Hace apenas algunas semanas se firmó el acuerdo de alcance parcial número 28. También han estado revisando relaciones en materia de seguridad, en temas fronterizos, en temas de intercambio comercial. Y pues se presume que en torno a eso pudiera girar la agenda, además de la agenda política que puedan tener ambas partes. Lo cierto es que hay expectativas con respecto a esta reunión, desde el punto de vista político, pues si se tratará de... también el tema de la situación electoral democrática en Venezuela, con los informes que ha habido esta semana por parte de la ONU, si puede haber algún acercamiento a temas como el que ya había propuesto en su momento el presidente Gustavo Petro, de tratar de acercar a Venezuela de nuevo a la comunidad andina de naciones. También hay expectativas en lo comercial sobre si habrá avances en algunos de estos acuerdos de los cuales ya les mencionaba que han alcanzado en meses recientes. Y pues por supuesto en torno a esto giran las expectativas que pueda haber con respecto a este encuentro. Lo que no hubo en esta oportunidad fue convocatoria a la prensa, a los medios de comunicación. No hubo ese llamado que generalmente hace el Ministerio de Comunicación e Información para que uno se acredite, para que pueda estar al menos dentro de las instalaciones donde se hacen estas reuniones, que quizás pudiese haber alguna conferencia de prensa. En esta oportunidad ese llamado, esa convocatoria no ha llegado y todo se ha manejado a través del canal del Estado. Hace algunos minutos veíamos estas imágenes cuando llegaba el presidente Gustavo Petro con su comitiva y estamos a la espera, a la expectativa de si habrá algún pronunciamiento al final de este encuentro, de esta reunión, en donde pueda haber algún resumen de los temas que se conversaron. Por ahora esta es la información que hay acá en Caracas, que ya están reunidos. Una visita que comenzó quizás una hora más tarde de lo previsto. Estaba prevista para las 3 de la tarde aproximadamente, hora local de Caracas. Y a esta hora son las 5 de la tarde. Se presume que ya pudieran tener poco más de 40 minutos reunidos, que esta reunión ya pudiese estar avanzando. Por eso se estima que puede haber empezado poco más de una hora tarde este encuentro. Por lo pronto, como les decía, esta es la información y a la expectativa de si habrá algún pronunciamiento al finalizar esta reunión bilateral. Y Dania. Gracias Luis por la información. Luis Laya allí en Caracas. Hermetismo tanto en Caracas como en Colombia. Se ha dicho que va a ser una reunión prácticamente express, muy rápida. El presidente Petro tiene que viajar a República Dominicana para la cumbre iberoamericana que comienza el día de mañana. Esperemos Luis, más adelante vuelvo contigo por si se produce algún tipo de información de este encuentro.